Como habíamos fijado que hoy yo le dije allá para ver si se podía, si me lo pueden grabar, pero como aquí siempre me dan una copia del programa, yo no grabe nada. Y nada, para mí es un placer estar aquí, venir a ayudarle con su tan magnífico y apreciado programa. Para mí también sería un gran gusto, doctora, pero lamento que usted haya venido desde la Palma de Herrera hasta aquí, que no podamos hacer programa, conociendo yo su esfuerzo. ¿Y qué pasa? No, 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 usted no ve cómo están los muchachos en huelga, estos técnicos. Ah, pero yo pensé que era hablando que yo estaba con una persona porque yo lo veo todo de espalda. Estaba ignorándome, yo soy lo más malagradecido que hay un técnico. Yo soy igual que los músicos, ni agradece ni guarda rencor. ¿Y qué es lo que pasa? No, que se le debe una pendejadita y además no podemos grabar porque es que a la computadora me le falta un disco duro. Ajá. Sí, no. Ah, yo siempre, sí, 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 espérese, espérese. Pero grabamos otro día, no se preocupen. No, no, lo que pasa es que ya yo no puedo dar viaje, a ver. ¿Cuánto hay ahí? Una caballadita. Diez mil. Bueno, también, ahora sí, muchachos. Vamos a trabajar, vamos a trabajar. Ok, atención. En cinco, cuatro, tres. Buenos días, soy el doctor Torre de la Paz, médico naturalista, especialista en la medicina alternativa. Hoy comparte en nuestro programa una persona a la cual le tenemos mucho afecto. Es una persona muy elegante, es una persona digna de admiración, una persona a la cual no solamente nosotros, el pueblo entero, el mundo entero la ama. Es una persona desinteresada, agradable, es una persona buena, una persona humilde. Pero ya basta de hablar de mí, conmigo está la doctora, también estará aquí en el programa. Buenas noches, doctora, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y hacerme la invitación para que yo, pues, fuera invitada a este programa. De verdad que me siento muy invitada y soy una persona sumamente, qué sé yo, sumamente, de verdad. En verdad soy sumamente. Bueno, bueno. Entonces, quiero informarle a nuestro público que, aunque me pregunten a mí, quien contestará es la doctora, porque yo he minguado para que ella crezca. Porque es una mujer que tiene muchísimo potencial y que sabe bien lo que es la televisión y los medios de comunicación. La medicina en general. La medicina en general. Tenemos la primera llamada. Buenos días. Bueno, bueno, doctor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, joven? Estamos bien ahí entre dos. Con una intriga que estoy, doctor. ¿Perdón? Que tengo una intriga, porque yo cuando es chiquito... Primero, dígame su edad. ¿Cuarenta y dos? Cuarenta y dos años. Dígame, ¿cómo está evacuando? Día mucho. Bueno, sí. Si es esa bola que evacúa... ¿Usted ha comido no? Sí, me ha estado muchas veces. Claro, ok. Dígame su inquietud ahora. No, que cuando es chiquito, mamá me dijo que a mí no me... Sin conquistar. Entonces, yo quisiera saber si eso es bueno o es malo, la sin conquistión. O sea, no lo circuncidaron. Exacto. Entonces, usted quiere hacerse la circuncisión. Correcto, pero tengo miedo. Y quiero saber si es bueno o es malo. Mire, joven, la circuncisión no es más que una pequeñita respuesta le dará la doctora. Primeramente, amigo, me llamó mucho sobre la atención la palabra que usted dijo de que estaba intrigado, ¿no? No sé si ustedes sabían que en la Real Academia de las Lenguas la palabra intriga viene del trigo. Porque el trigo fue creado en Suecia y de ahí es donde viene también la rama de la geografía que es la trigonometría. Entonces, hay muchas personas que no saben el origen de las cosas y entonces eso tiene lo que es, tiene muchas ramas. Que es, dentro de esa está la intrínguli, está también el triángulo, que eso ustedes han oído hablar del triángulo de la bermuda, ¿no? Entonces, de ahí es donde viene. Pero a lo que nosotros concierne, y el mayor problema que él tiene es que habló de la circuncisión, que no es más que una enfermedad que ha dado en la mayoría de los pueblos. ¿La enfermedad en la circuncisión? Sí, pero eso viene directamente desde España a Madrid, que no sé si ustedes han viajado hasta allá. Y hay un bandado de circuncisión donde los carros dan la vuelta, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde vino y instituyeron aquí mucho el secretario de Obras Públicas. Ha construido mucha circuncisión, ha venido a circuncisión en Santiago, ha venido a circuncisión aquí en la capital. Entonces, creemos que todos los gobiernos, para que tengamos una medicina bien avanzada, debieran de implementar en los hospitales que la circuncisión se haga gratuitamente para que haya, no un desahogo del tránsito, sino un desahogo de lo que podrían ser los pacientes perceptos. Perceptos, que significa que usted ya sabe. Entonces, cuando usted responde perceptos, o sea, pero sé, pero que es una palabra compuesta por la pera, la pera que es una legumbre que vendría siendo algo dietéticamente que es hermana de una persona que tenga como mucha fe. Entonces, ahí viene pera, donde viene la palabra espera. Entonces, la espera no se hace esperar y de ahí es que viene todo, es en desenlace. Está tremenda, doctor. Tenemos otra llamadita. Buenas, doctor. Sí, buenas, doctor. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo está, querida? Ay, yo muy bien, gracias. Se oye muy elegante. Ay, gracias, doctor, a sus órdenes. Ay, dígame su edad. Ay, doctor, la verdadera o la que uno dice. Yo te voy a creer la que tú digas. Veinticuatro. Ay. Esa agua, está estrellosita. Bueno, a ver, se está jugando en años. Bueno, que sí. Dígame una cosa, ¿cómo te va, cuándo? Ay, doctor, de a poquito. Sí. Sí. ¿La has comido, no? No, nunca. Ahí es que radica el problema. Dígame su inquietud. Bueno, mi inquietud es que yo quisiera que usted me diga qué yo tengo que hacer, porque yo tengo un dolor, pero un severo dolor en las pantorrillas, doctor. Bueno, mire, la mayoría de los dolores en las pantorrillas son producto de... La doctora le contestará. Mire, amiga, yo lamento mucho que usted tenga ese tipo de padecimiento, porque se podría decir que usted tiene un lado asado, porque la palabra pantorrilla viene de la parrilla, y a la parrilla es cuando ya una carne está sumamente blandita por el caliente. Eso da por el caliente que usted tiene en la pantorrilla. Fíjese que ahora, hoy en día, lo que se está enseñando es la pantorrilla. Dice, ay, pero ya tú estás joven enseñando la pantorrilla. ¿Por qué? Porque tienen un caliente. Entonces, ya usted sabe, amiga, eso se quita con marío, eso se quita, si es de menuda, se quita con pela, con palos de escoba, y ojalá y podamos la Secretaría de Estado de Interior y policía, conjuntamente con la Secretaría de Estado de Educación, pues puedan llevar lo que es un aliento y frenar entonces el fuego en la pantorrilla, porque la pantorrilla, como lo dice su nombre, que es algo amplio, porque vendría siendo también un derivado, la pantorrilla es amplia, porque es un derivado de la sombrilla, y la sombrilla extiende, se abre, y entonces es, vamos a llegar a la misma conclusión, pantorrilla que es caliente, sombrilla que se abre, entonces ya usted sabe por dónde anda la cosa. Mientras nosotros tengamos un país apatorrillado y asombrillado, nos jodimos. ¡Dimos!